Soy Alejandro Puarín Soy Carlos Elizondo Soy Jesús Silva Herzog Márquez Soy Macario Esquetino Mi nombre es Edgar Barroso Mi nombre es Carlos Urzúa Yo hice un año en Medicina pero luego me di cuenta que ese no era mi camino Una licenciatura en Derecho Yo soy Ingeniero Químico Estudié como licenciatura en Ciencia Política Una maestría en Arte Digital y Tecnología Una maestría en Doctorado en Economía Doctorado en Ciencia Política Estudié una maestría en Economía y un doctorado en Negocios Una maestría en Ciencia Política He trabajado en Gobierno y uso un doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Harvard Me interesaba entender cómo se relacionaba el mundo desde el punto de vista político y económico y social En primer lugar, ¿qué es la democracia? Vamos a estar platicando acerca de cuatro grandes fuerzas Economía, tecnología, política y lo militar ¿Qué pasa en la política? ¿Por qué las personas que se meten a la política actúan como actúan? ¿Cómo podemos transformar lo público juntos? ¿Cómo impulsar el crecimiento económico de México? ¿Cuál es la historia que tiene este régimen? Que los problemas que enfrentamos no son por casualidad son por decisiones políticas Para poder entender la realidad de nuestro país El debate contemporáneo alrededor de los valores las instituciones, las prácticas democráticas Permite ver el mundo de una manera un poquito más amplia un poquito más dinámica Y sobre todo ver qué arquitectura de innovación o qué arquitectura de horizontes queremos para México Tratar de identificar las fallas tanto de política macroeconómica como estructurales para poder sacar conclusiones sobre el país en el que estamos y sobre el país que queremos ser En la Escuela de Gobierno y Transformación Pública estamos convencidos que hay otro método de uso ¡Súmate! ¡Sé parte de él!